¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Vaya a jugar con Miguelito? Yo lo doy, yo lo doy Espérate Nosotros si queremos a Miguelito ¿Vale Miguelito? No, es que tienes que ganar con la boca ¿Tienes que ganar con la boca? ¿Estás arriba? ¿No? ¿Vale Miguelito? No, es que con la boca No, es que no Miguel Dicen que nosotros vamos a decir que Ya tratamos como ¿Vale? ¿Crees? ¿No? Nada que con la boca Miguel así no, así usted lo voy a dar ¿Habrá en la boca? A ver la boca A ver la boca A ver la boca Miguelito A ver la boca Miguelito ¿Qué te cuesta Miguel? ¿Qué es un malvavisco? ¿Me suscríbete? ¿Están viendo ahí que? No me si no me vale No, aquí no Miguel Miren muchachos Yo me estoy echando un batido de Zapote Sí Hay varios amigos ahí que los han mandado Ajá Los han mandado ahí para Zapote Sí No me acuerdo los nombres Pero sí Un muchacho los mandó 50 Otro los mandó 50 Otro los mandó 30 Y otro los mandó 20 ¿Ah? Y otro los mandó para un Tumco ¿Qué? 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 Ah no, eso sí A olvidar Ajá Según que va a ser Tumco Cebado El Abram 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 ¿No? Abram ¿No? Abram ¿No? Abram ¿No? Donde nosotros estáis averiguando el precio? No dame ya A ver spoils Lagos No pate No es así Eso está igual que Mike que te prometí a tarjeta Si dame faith Gracias Wilmer alfaro porque Wilmer alfaro es addictive Wilmer alfalando Todas mismas Miren como nos anda vestido miren las salmanas la amiga como anda vestido los zapatos hasta las chanclas hasta las chanclas camisa de New York camisa de New York cachucha cachucha de United States pantalón el mío no quiero ver no yo no lo ando quiero ver vaya para que vean estrenando estrenando así que gracias a don Wilmer que él se porta de maravilla con nosotros Diosito lo va a bendecir algún día no comete mal bavisco no casetines no zapatos si zapatos llenos y todos los andes y Wilmer los ha vestido que ven zapatos dice que él lo esta confiando jajajajajaj ahi esta bien como dijo Miguel a ti de la p*** de su pega el agua como dijo Miguel pero como dijo el agua no he hecho nada pues si muchas gracias especiales de naranja el periodo de cuan naranja sí 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 yo no la recomiendo yo no vuelvo a ir ahí con cuando venga de bote no me sirve la comida mira miguel con los dos lados más inteligente Pues aquí hemos venido a Manuel Pucita, muchachos. Ajá. Gracias a los amigos. Sí, gracias a todos los que los aportaron. No nos recordamos los nombres porque este viaje fue imprevisto. Ajá, así estábamos nosotros. Que nosotros andábamos ahí ya los que nos han mandado, los hipotes, pero... ...imprevistos los venimos. Pensativos y luego, luego, dijimos, no, 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 no. Sí, porque a mí hasta... Yo estaba bien relajado y comprando los de cabeza. Podrían que los de cabeza, me vinieron, por... Así está, ya yo bien relajado porque fui a dejar la bomba y dijeron, no, 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 no. Bien, troncando. En la maca. Ajá, en la maca. ¿Qué sintió? No sintió. Y todo esto que te conecté lo que me estaba con la montaña. A veces cuando los voy a traer. Cuando los voy a dejar es que... ¿Ahora no te han dado cuenta que los voy a dejar? Ajá. Deja el dominó aquí, chaitilla, pobrecito. ¿Vien? ¿Qué me dicen? Y nosotros como estamos ansiados, estamos limpiando aquí el desastre que hicimos. Cuando Miguelito nos estábamos dando... ¿Quién está ese? Bueno, sigamos a la bomba. Siga, para tomarla para acá. Bye. ¡Vaya! Ahí está. ¿Vaya? ¿Vaya? Ahí está. ¿Y por ti no te vas a dejar más? Sí, hay que dejar calo. ¿Por qué? No, me he visto que no era sin calo. ¿Ah? ¿Qué pasó? ¡Mira, po! Es que dije, es que te... Ajá. ¿Ya? Sí, hay que dejar un poquito para allá, mira, para tapar esa guía, para que salga en la toma, Miguelito. ¿Cómo no te hagas el cajón que viene? Así es que ahorita estamos esperando a más las pupucitras. Que estamos esperando las que hemos podido poquita. Mira, yo pedí seis. ¿Y vos pediste cuántas? Ah, yo creo que por ahí ando. ¿Vos pediste seis también, Miguelito? Yo pedí tres de pollo, una de pescado y dos revueltas. Yo pedí dos de pollo, dos de pescado y dos revueltas. ¿Vos pediste dos de pescado y una de pollo? Dos de pollo, una de pescado. Una de pescado. ¿Y cuál más? Y tres revueltas. ¿Cinco pediste pollo? ¿No pedí dos de pescado? No, pues no sé yo. ¿Y vos cuántas pediste, Miguelito? Dos de pollo, una de pescado y dos revueltas. ¿Una? Dos. Entonces, él pidió dos de pollo, una de pescado y dos revueltas. ¿Y dos revueltas? Un cinco. ¿Ajú? Yo pedí una para coger, Miguelito. Ah, pero el problema que él tiene es mal. Después dice que él ha pedido más siquiera de la... De la que vos, de la que uno pide. Yo pedí tantas, tú dices. ¿Vos me interesa? Más me interesa, si me la pides en el plato. ¿Ah? ¿Tú vos la querés qué? Ah, yo se la pide. ¿Ah? ¿A quién te lleve? Ah, a la leche. Miguel, él, él quiere. ¿Entonces? ¡Jajaja! ¿Qué va a estar ahí? ¿Y el otro como este? ¿No? No, 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 no. ¿Y el otro por ustedes? ¿Tú piensas, Miguelito? No, 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 vamos para el otro, otro mambo. ¿Entonces este? Ah, para irme traje a las tres, tío. ¡Jajaja! No, 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 ya juega. Y el otro me dijo. Ah, es que el otro nos va a pagar. Dos pulando. ¿Tú vas a coger? Me trajeron los tres, tío. ¿Tres de queso, le? Sí, y las mías. ¡Jajaja! ¡Jajaja! Ahí le vamos a pagar los otros unos chépe. Sí. Porque les dio la látima, mami. Ahí fue el un chépe. Ahí fue el chépe, maldonado. Entonces ya después... malos ustedes el hotel y fíjate que de veras ya tardaron aquí hay que ponerla en medio para hacer el chonguenguey porque aquí miren moco 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 todos comemos ya te están buscando los platos ya porque ya te conocen para que hay miren cómo anda vestido y miguel miren 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 el zapatado miren miren el jefe el jefe los va a invitar si no ya lo están preparando y el otro lado hielo ya está en el toro es lo mejor? es enojado pero están buenos este es licuado de zapote zapote con leche y canela chaitilla pidió de naranja esta cabecita es canela ahí viene el rimeo de aquí ponga vale 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 gracias gracias no quiero yo eso aquí lo tenía yo listo ah vaya vaya aquí tiramela a mi usted sirva tres de pollo tres de pollo no están de pollo 3 de pollo uno de el más bello y yo de pollo y por lo menos tres de pollo a tres son las tuyas ajá ponemos una de ganancias una de ganancias de Miguelito de pescado pedido yo una de Miguelito también y una chaitilla cabalito y de revuelta pedimos dos cada uno de revuelta pedí dos pero esa si quieres ahí dejarlas ahorita para que no haya desayunado ahí dejármela ahorita y Miguel pedí dos para que mire el rimerito aquí chiquito rimero chiquito rimero esto nos vamos a echar por eso miren chaitia y no somos venidos no 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 tres están para pedir otro tres muchachos gracias gracias a todos los que miran nuestros vídeos gracias a todos los que lo hicieron hasta posible esta comidona miren también vamos a llevar porque estamos felices hay disculpen que se fue imprevisto y no apunte los nombres de nuevo le vamos a llevar a nuestras familias también a todos hasta miguelito para la mamá para los palos para los dos para la esposa para los hijos miren buenas revueltas también miren muchachos es una rica un poco agarrado tiene que ver buen provecho don joel gracias esta es la de pollo miren mira buenas revueltas esta rica como esta miguelito sabroso ahí esta miren muchachos disfrutando un rato ahorita gracias a todos a todos los que los ayudaron para esto gracias por favor así que los vemos muchachos gracias por ver nuestro video gracias a los muchachos que los mandaron para las para las pupusitas miren ahí estamos fue una macabuda que hicieron entre varios fueron cuatro cuatro personas diosito me los bendiga muchachos ahí estamos y 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